Chocan puñitos, todo bien, vamos a esto, Top 8 Pools vs Unyus, vámonos, como le dicen a Unyus a veces, vámonos, bueno, no te tiro comercial, eh manito, ah, pero no te quille, ah, pero te quille a Sunrise, todos los controles son favorables según tus costumbres, bueno, Baraka vs Johnny Cage, Unyus con Baraka, Pools con su Johnny Cage, de caro, que es lo que tú dices, atrás 3, ah, ah, uh, rompe inmediatamente, sombrero, la presión de Pools sobre el Baraka de Unyus, atrás 1, throw, Mosco, como te doy los datos si la pelea no ha pasado, quien va a ganar, no sabemos, No sabemos quién va a ganar Mosco, ok, buscando más aperturas, proyectil, y sigue la presión hacia adelante porque el sombrero viene ahí, viene el sombrero, viene el sombrero, uh, desde el aire, busca la entrada nuevamente, sombrero, más presión, más presión, Esto está casi igual en base a vida, pero la entrada de parte de Pools, no hay barra para escapar del daño, es obligatorio, conversión perfecta de combo, 35 de daño, le camina en la cara, la rodilla 9, la rodilla, con un lado, los staggers, rodilla, rodilla, otra vez manito, te estamos agatando, rodilla, bajo 1 a 6 frames, oh, le dio un respiro, rodilla, rodilla, Dice Livio que ese torneo lo gana Ninja Killer, sí, está muy favorito de Ninja Killer que dan, eh, contra Sonic Fox, oh, vamos a ver señores, Ahora mismo, Johnny Jaula, intentando hacer daño, el atras 1 de Baraka, Cookies, oh, Big Punish, tiene que romper inmediatamente, el salto con la patada para cambiar de lado, con un lado, ay, eso se castiga feo, un juice, eso se castiga feo, no salió Cyrax, no salió Cyrax a defenderte, y eso es súper negativo de Baraka, aprovecha Pools para hacer daño, vámonos, rodilla, abajo 4, throw, ven acá manito, Te tengo, te tengo, te tengo, y cuidado que mata, ahí sí, ahí sí, lo tiene, 1-0, arriba Pools, Bueno, 1-0, arriba Pools, A fuerte la vaina, eh, Vamos a ver cómo va esto, entrada inmediata de parte de Pools, Pools, dándole problemas aquí a un juice, Pools, dándole problemas a un juice, Otra entrada más, está loco Pools, está prendido en fuego, y mira cómo carga, Flawless Victory, Flawless Victory, Manito, Flawless Victory, no me hable de, como dicen en cine, no me hable de supuestos, No me hable de supuestos, atrás 1, viene full combo, un juice, haciendo daño, el gemelo, un juice, rompe inmediatamente ahí, Johnny Jaula, Ah, sombrero, cuidado, buscando una entrada ahí, Sombrero, está pegada a la pelea, pero un juice, consigue la ventaja ahora, luego de este throw, Bueno, nos vamos al final round, Dice que no se ha acabado todavía el tipo, Final round, Los puñitos de 8-man, Entonces, Loser's Quarter Finals, Pools, con la presión, El combo ahora de parte de un juice, la conversión perfecta, Par de puñalas, sacamos a Cyrax, Chuchuchuchuchuchu, 45, Bueno, 45 tranquilo, 45%, Uh, presión, Rompemos, Bien, excelente, Pools, Dándole pelea al Baraka de un juice, Un juice, un juice también dándole pelea a Pools, Puros niveles, Ganan el Air to Earth, la conversión, A ver el daño aquí, lo deje en la esquina, presión, Oh, busca la throw, no hay barra, se acabó, 1-1 el marcador, se acabó, Fatal Blow, Bluetooth Fatal Blow, Let's go, let's go, Let's go, Let's go, Fue a buscar un throw y no encontró a nadie, Buscar un throw contra un jugador de Mortal Kombat 11, Como un juice, Que saben abajársele muy bien a los throws, Esa es la clásica de Mortal Kombat 11, Es un peligro, Y se ríe Pools, Dice, Bálvaro, buenísimo, Buenísima compadre, Bálvaro, Y date crema ahí, Con ese, Con ese punish, Bueno, Bueno, Y lo crema, 1-1 el marcador, Para que ya, Nos vemos en notiembre, Ninja está vivo en el winner, El gastón, Está vivo en el winner, Se va a enfrentar a Sonic Fox, En la winner final, Como va a estar perdido Ninja, Como ha sido, Y el tipo pierde, Uh, Combo, Full combo, Con toda la ventaja, Pools, La presión, El slide, No encontró a nadie, Pools, Con la ronda, Y cargando la estrella, Maximum star, Exacto, Tiene la estrella perfecta, Cargada, Unjust, Más presión, El proyectil a distancia, Pero cuidado con el sombrero, De Kunlao, Tenemos la estrella prendida, Viene el combo de media hora, Ey, 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 Rodilla, Más presión ahí, Sombrero, Se acabó la estrella, Por excelente el daño, Que pudo sacar Pools ahí, Y el público se lo gozó, El público estaba, Ey, 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 Bueno, Niveles, Cyrax lo salva, Pero Cyrax chocó con el sombrero de Kunlao, Eh, Y le hizo un poco de daño ahí, A Unjust, Sombrero, Oh, Ok, Y tenemos Fatal, Vamos a ver cuál es el combo, Pan Pan, Pools, 50%, Oh, Pools, Dios, Pools, Oh, Oh, No salió a tiempo el parry, No salió en tiempo el fatal parry de Pools, Super arriesgado, Dios mío, Qué niveles, Qué niveles, Final round, Dios, Me va de una vaina, Me va de una vaina, Bueno, Pools, Con la conversión perfecta, Toda la ventaja de vida, La Shadow Kick, El sombrero, Ahí viene Cyrax, Está bajo uno, Let's go, 2-1, Arriba Pools, 2-1, 2-1, 2-1, Arriba Pools, Excelente juego, Excelente pelea que estamos viendo entre estos dos, Pools, Versus Unjust, Let's go, Esta sería, No, Podría llevar esto al juego número 5, Unjust, O podría ganarlo aquí Pools, Y terminarla, En este top 80, Controls Down 2023, Mortal Kombat 1, Pro Competition, Full combo de Pools, Conversión perfecta, Sombrero, De Kun Lau, La Shadow Kick, Los Back Dash, Los Forward Dash, Los Dash Blocks, El hat, Con el setup, Setup con el sombrero, Y ahí salió, La GG, Bueno, Está feo para la foto, Está fuerte la vaina, Está fuerte la vaina, Bueno, Está vivo todavía un Just, Buscando entrar nuevamente, Los Staggers de Johnny Cage, Buscaba el trono, No encontra nadie, Yo, Pero ese, Ese era el Punish, Bueno, Si no tenía barra para expander el combo, Y aquí aprovecha Pools, Para elevarlo a la esquina, Con una conversión perfecta, De Johnny Cage, La presión, Con el sombrero de Kun Lau, La rodilla, Las estrellas, Te iluminan, Las estrellas, Te iluminan, Liu Ken, Señores Pools, Avanza del lado del loser, Y se lo disfruta, Vámonos, Dice Pools, Vámonos, El Pools, Señores, Con Johnny Cage, Está jugando perfecto, Delembanda ese muchacho, Está jugando perfecto el Pools, Bueno, Sigue avanzando, Y acumulando más puntos, En este Pro Competition, Bien jugado, Dale la vuelta, Manito, Para no guiarme, Mighty unjust.